La composición microbiana intestinal es diferente en los niños pequeños con y sin diabetes tipo 1. Parte 5 Los resultados de ambos grupos de edad sugieren que los niños no diabéticos tienen una microbiota más equilibrada en la que todas las especies productoras de butirato parecen tener una posición central. Aunque se han encontrado distintas diferencias en cada categoría de edad entre los niños sanos y diabéticos, las principales diferencias en los grupos Clostridium IV y Shiva parecen representar las dos caras de la misma moneda, dicen los autores y agregan. Intervenciones dietéticas dirigidas a lograr o mantener los niveles óptimos de butirato podrían generar una reducción del riesgo de desarrollo.